Todo en orden, todo puesto por aquí, enlace de YouTube, enlace de Twitch, me tomo el cafetito y nos ponemos mamalónicos. Vale, creo que se escucha bien. El audio sale por donde tiene que salir. Pues yo, mientras tanto, me hago la consumidura. ¡Lisa de Kaiful! ¡Efectivamente! ¿Cómo supiste? ¿Qué tal, Jesús? Siendo una persona sospechosa, como siempre, ¿no? ¡Buenas, Vic! ¿Cómo estamos? Pues me hago la consumidura rápido y vamos a ponernos a tope y vamos a ver hoy más o menos cuánto avanzamos en el jueguito, ¿vale? Para ponderar qué ritmo le vamos a tener que meter estas semanas. ¡Buenas, Darth! Por cierto, lo he comentado ya cuando he subido Short, pero esta mañana subí el vídeo y me di cuenta de que justo cuando había movido la mierda esta... ¿Sabes cuando unificas un grupo en un editor y no te has dado cuenta de que lo has hecho porque lo que has movido está como más lejos de lo que parece? Entonces, bueno, pues me he dado cuenta de que había como un trozo de 20 segundos en negro al poco de empezar a hablar del mundo abierto y tal. He dicho, ¿cómo ha pasado esto aquí? Porque me ha dado por vérmelo, porque si no, qué puto asco. Y lo tendré que renderizar de nuevo pues esta noche o mañana por la mañana, ¿vale? Depende de lo que veas de si tengo que volver a abrir o no. Pero bueno, que está ya todo servido y... Y porque me he dado cuenta de que si no me lo decís y me disgusta más, porque esas views las pierdes, ¿sabes? Si tienes que recolocar algo, así que no pasa nada. Os he dejado el primer short de cosas que se vienen este mes. Luego he ido a un segundo short. He intentado darle un poquito ahí de... pues yo que sé, de hablar un poco de los juegos y toda la vaina. Y venería a empezarlo, que lo íbamos a haber empezado en verano. El Definitive salió pocho por traducción y por bugs. Porque no salió la traducción de primeras. Y al final acabamos jugando al normal, pero como estaba yo recuperándome de la operación, pues no avanzamos nada. ¡Buenas, Basu! ¡Sí, le he visto a Darth! ¡Qué buenas, Cid! Buenísimas tardes, ya mismo empezamos, ¿eh? Lo he dicho, habéis visto que están casi todas las cosas activas por aquí. Falta una alerta que no sé qué cojones pasa con Streamlabs que no me pilla las de YouTube propias. Y ya tendríamos todo operativo para una buena season. Así que... Vale, café consumido. El jueguito en español está con el ratio perfecto de pantalla. Si le damos aquí... Vale, perfecto. Aunque en este tampoco... Creo que necesite capturar muchas escenas en grande. Porque por lo general este juego con recortar el cropeo que tiene me sirve. Así que... Vamos a empezar con la aventurilla. ¿Escucháis bien el juego de volumen? Antes de darle. Diría yo que sí, pero como tuve que bajarlo todavía por una cosa, diría que aquí mejor, ¿verdad? Porque tampoco está muy alto de base. Yo diría que incluso un poquito más. Así... Así yo creo que perfecto. Vale, pues... Vamos a empezarlo ya mismo. Ya sabéis que cada vez que lleguemos más o menos a un punto troncal que diga yo, aquí se puede hacer una pausa. Cierro en YouTube y vuelvo a abrir. Pero ahí tenéis los resubidos, bla, bla, bla. El rollo de siempre. Así que... Vámonos. Porque estoy streameando en YouTube, ¿verdad? A ver si no voy a estar streameando en YouTube y soy gilipollas. Vale, sí, sí que estoy. Perfectísimo. Pues ya estaría. ¡Ladrón suero, para! ¡Para! ¡Violencia! ¡Más violencia! Lo típico. No voy a estar poniendo voces tampoco. Cuando haya algo inevitablemente gracioso, pues sí. ¡Ah! 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 completamente cine ¿eh? como transmite la energía de las hostias ¿cuál es Álvaro? ¿cómo estamos? sí, es que hacía falta un droblo enorme espérate, ¿cómo? ahí está al escape, al escapadín es un juegarral yo si te soy sincero no sé decirte porque lo jugué de primeras entonces no tengo muy claro el concepto o sea, no tengo muy claro ese momento en el que empezó a popularizarse más sé que en youtube empezaron a abundar los ensayos al respecto es sumísimo es como un super logio malo del final de los tiempos ahora que lo suyo es empezarlo porque lo voy a grabar entero para hacer vaya padre en verdad no cabe así todo bien ¿cómo están las puertas como llenas de fuet líquido? muy asqueroso si me lo preguntas ¡Olé! que ven tomarse un pastillote de alegría y encima un kebab pero un kebab bueno no como ese no sé si lo habéis visto en twitter que han abierto en Madrid un sitio que ha gentrificado el kebab que puto asco pero es un kebab que llora algo malo tenía que tener por lo menos no vale 15 pavos así la pasa almacenando que hay por internet eso mismo pero muchas veces ya te lo digo yo que majo que es Brad muy si estuviera tocando un banjo en verdad ¡Buenas Taro! si los llantos se escuchan muy altos pues un toquecito si claro a ver esta es la traducción de la edición definitiva que es oficial mira con la familia en verdad me cuesta no ponerles voces pero tengo que ser serio nada es que además como son juegos que voy a estar jugando también en horario de noche a veces pues simplemente no voy a hacerlo a ratos pero si a ratos no pero que mal eh como son eh hay que ver como son un boxeo un boxeo un boxeo chunguísimo en el contexto un boxeo un boxeo yo creo que a estas alturas de la vida todo el mundo conoce esta obra pero por si alguien no pues el mundo está jodidísimo la humanidad está en las últimas la gente se comporta pues bastante bastante regular por la supervivencia a toda costa y yo que sé no quieren que la humanidad se extinga y por lo tanto la forma es ser personas horribles o algo así pero se drogan con alegría artificial que les da alegría lo cual está dos puntos bien sobre todo si has tenido un padre como el de brad duramente de hecho pues si te soy sincero nunca he mirado información extendida al respecto sé que de hecho hay muchos fan games que constituyen vamos que a día de hoy y se consideran juegos bastante oficiales y tal pero no sé decirte mucho más así es l'aulet es bonita esta época que viven a ver es lo que la gente había votado en su momento l'aulet además de que el juego es bonito a su manera lo que pasa que también pues bueno va un poquito pasado de vueltas y no 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 yo creo que lo ha dicho el coñado de modder 3 muy alegre no es ese juego y no 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 Amén. La unidad absoluta. Ah, que estaba escribiendo en el chat y decía yo, no me responden los controles. Pues ahí os lleváis, ese textual. Vamos a introducir a la bestia salvaje y los mejores tutoriales a este lado del Mississippi, supongo. Vamos a sacudir a patas de queso. Atomizado el perrito de los cojones. Era un perrito malo que estaba asustando a una persona bastante maja. Era una bestia. Y encima la cuenta de Twitter de este perro nos la llevaba Isabel Díaz Ayuso. Era un perro genuinamente malo que escribía mierdas chungas por su propia cuenta. No era una señora que estaba desequilibrada escribiendo por él. Era un perro malo, genuinamente malo. Y los del Last of Us 2 son el equivalente a los perros nazis de la Segunda Guerra Mundial. Que se jodan. Nada. Modo normal. Muy flojo soy. Qué bien me cae terripistas. Es que ya os digo que porque voy a jugar de noche, pero me gustaría mucho ponerle... Recorro el mundo y voy dejando pistas para que las vea la gente. Y tiene así voz como de persona muy simpática. Muy simpática. Y se curra tu barba. Pero no porque voy a jugar por la noche también. Y entonces qué. Claro, eso sería barbarie. No puedo ponerme a hacer voces esas horas. Estamos condenados. ¡Ole! ¡Ole! El mejor globo que hay, entonces. Depende cómo lo mires, Álvaro. Depende cómo lo mires, Álvaro. A ver, da con el espalda, sí o sí. Lo es. A ver si nos atracan o algo. Vaya, no ha salido bien. A ver, aquí de primeras tampoco es plan. ¡Oh! 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 un pana si es el chat de youtube y buenas jefemomia como estamos nos reunimos otra vez qué brutalización no había pillado nada de primeras cuánta sangre debe ser como la pintura amarilla de este mundo porque además para qué se le hizo pero algo dentro de mí pues me lo ha pedido cuando a la derecha había una pero es que tenía que dar la vuelta vale prohibido hablar como veréis tiene tiene pantalla de muerte como dark souls y eso la otra vez me pasó de hecho también o sea que es bastante legítimo no 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 si el juego si el juego me lo he pasado ya joder lo que pasa que claro cuando vas estremeándolo pues no no es conveniente que que vayas mirando a otro lado ni ese tipo de cosas si es el castigo que tiene y ya estaría la isi mi hija maizón pero es que ahora ya la isi mi hija maizón no pega tanto como lisa al gaib o sea eso tiene mucho más punch lo tiene lo tiene vaya tonto hermano Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo tiene, lo tiene. Obliterado. Lo que más mola es subir niveles y dar hostias. No. 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 no existes y me cago en tu madre y ya está y le dices eso también eso que pone ahí esto esto que pone se lo dices varias veces además que le quede clarito por tonto y arreglado si creo que literalmente te dicen que tienes esquilisio no 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 richard pero era es que lo ha planteado el juego estaba hablando de cuando estamos hablando del modo fácil que no lo veo necesario en este caso porque creo que el juego se adapta bastante bien y al final es tirar las cosas que toca en cada combate no pero eso no lo he dicho a la gente que si alguna vez a alguien le menosprecia por jugar algo fácil que le insulten y le ataquen y si hace falta de la araña en los ojos le tiren tierra y después le meten una patada en las pelotas lo que haga falta un poco de todo vaya pues hacerle el puñito afuera nos metemos un bufo vaya me ha atacado con una movida sanguinolenta no suena bien es menos claro es menos a ver te puede pasar que el plc te llegue menos de lo que debería hasta cierto punto si tienes una instalación eléctrica un poco xd que hay muchas casas en las que en las que es relativamente normal que eso pase vaya y encima sin luz si no o sea si no tienes ningún problema adicional no te pasa absolutamente nada si por lo que fuera tienes una instalación eléctrica del horror pues entonces sí pero parece que no es el caso así que claro no en este caso tienes un cable un poquito xd pero te digo que tuve un colega que en su caso directamente tuviera el cable que tuviera le iba mal porque la instalación eléctrica que tenía los propietarios era la fatalidad de encarnada efectivamente esto se pilla luego si no los plc ya te digo que de verdad estoy estoy tonto estoy completamente tonto me han dado por culo bueno pero si llego al combate un poco más apurado ah desde arriba se llegaba vale pues ahora vuelvo dejamos que estos hablen claro no había hecho ese cálculo pero si diría que tiene sentido ah bueno no claro es que desde aquí no si yo creo que esto era con la bici si o si eh lo que pasa que como hasta el principio del juego siempre se embeba un poquito la olla y digo pero si esto era bici esto era bicicleta me he quitado 50 de vida por una cosa que viene más tarde porque cuando veo algo necesito cogerlo siempre si o si 100% lo necesito pero si si esto es de bici eh mira como se esconde el loot se cree más listo que yo lo de hacer bodyshaming por tener pelazo es tan poco feo la verdad adiós no se enajenó no se enajenó vaya inmolación eh le hicimos el pimba pumba si si le hemos sacado la fragilidad masculina ostias macho así no voy a ganar eh así siempre voy a estar en deuda con el sistema de salud que no existe eh ok esta parte es bastante poco psicopática de hecho al menos son accidentes artesanales y no es como el pavo ese que hizo un mod para el doom en el que usó un exceso de cadáveres reales pero demasiados cadáveres reales que terrible esa mierda creo que solo hay algo peor que eso y es cuando me contaron el otro día que en el hand light 2 cinematic mod que era esto era la época en la que la gente asumía automáticamente sabéis esto que hacen ahora los de la cuenta esta de ella de twitter que está arreglando a aloi a senua eh que dicen que el forespoken sería un juegazo si tuviera las tetas gordísimas sabes y cosas así eh pues resulta que que no irónicamente en su época era algo bastante normal en mods y en el cinematic mod usaron a una actriz porno para hacer a alex y creo que le modelaron hasta hasta el cervix y todo alguien dijo voy a hacer un mod de hand light 2 que se vea bien pero a alex le voy a modelar todo el coñarraco entero full túnel el túnel de guadarrama pum pa que no lo sé pero básicamente un pajas de cuidado mucho peor que el dibujante de marvel que calcaba cosas guarras es un dato me lo transmitieron el otro día porque yo no lo sabía ese detalle yo sabía que en ese mod alex cambiaba de apariencia bueno pues encima esa es la connotación que hay detrás de ello seguimos adelante eh no vasu el monster hunter es bastante horrible nosotros somos el monstruo en realidad un poquito yo el dicablonazo un poquito yo el dicablonazo el bully del colegio pero en un mundo pos apocalíptico eh me gusta muchísimo el loot gente me gusta muchísimo el loot pero antes que nada soy un buen ser humano así que me quedo sin duda de hecho siempre se me olvida que lo mejor es hacer esto y luego volver a lootear la cueva de antes que mal eh no se la saben pelar en el mundo apocalíptico claro osea aquí que sepáis que la estrata inteligente siempre es no lootear nada y luego vuelves para atrás lo que pasa que pues bueno pero hay que salvar a terry joder hay que salvarle ya verás cuando me quiten un brazo si 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 well bueno pues aquí el truco es ese vale ya lo hemos hecho mal pero tú volves para atrás y lo looteas todo y así pues tienes una cosa y tienes la otra lo que pasa que si eres un prisa si te olvidas de que esto pasa aqui exactamente bueno a ver es que yo soy una persona que le gusta lootear Hostia, no me acordaba de que explotaban. Y si descansamos aquí, te van a apuñalar y nos van a robar todo. Luego lo hacemos. Primero había que mirar por aquí a ver qué había. Vale, esto es para bici. Bueno, ya que voy a descansar... Qué poco respeto tengo al daño por caída, ¿eh? No sé que no me guste que esté, yo... No sé, me parece lo razonable, de hecho. Simplemente que me la pela mucho. Qué maravilla. Hostia, pues... Tenía que haber descansado, ¿eh? Bueno, me lo bajo. Vale, BDA. Vale, me ponemos a cubrirse. Vale, colapso intestinal. Y si es gestionada. Vamos a descansar para curarnos. Pero yo creo que va a salir todo mal. Igual la primera vez, ¿no? Lo dudo. Vaya. En efecto. ¿Cómo estamos, esparda? O sea, claro, no tengo botellas ahora. Hay que esperar. Vamos aquí con estas semanas que nos vamos a estallar bien fuerte en la IC. Que no es poco, ¿no? Vaya. Justo al sitio por el que me hago daño, sí o sí. Muy listo estoy yo, ¿eh? Claro, hay que bajarse por el otro. ¿Por qué no iba a hacerlo? Claro que lo hago. No he usado técnicas. No he usado técnica. Bastante mal rollete, Dan. Vamos a ir primero por el otro camino y ahora miramos el resto de cosas y volvemos a por algo de sopa. Que me acuerdo yo de cómo estaban las cosas por aquí. ¿Habíamos hablado? Vale, lo de la gasolina era. Amigo, ¿estás bien? No tiene pinta. Claro, como es en 2D no ven la flecha de la espalda. No tiene pinta. Bueno, yo llevo unos días teniendo estas vainas puestas. Vamos a poner al alcalde de Madrid. Pues a ver si cada polla de verde en teoría tiene que ser él. O sea, no puede ser otra persona. Joder, macho. No, no creo que sean esas. Vale, aquí tenemos botellas para llevarnos sopita. Y de momento sin hacerme daño de más. Que es importante. A ver aquí que había. Poquito a poco, acabamos de empezar con esas cosas. Por cierto, Sparta lo he comentado antes, pero... Espera, espera. Escripción feísima, ¿eh? Abriendo la caja de los cruenos. ¿Qué recuerdos más horribles de jugar al puto Lisa de first, eh? Maso, de verdad, no paro. Vale, pero tenemos 70 minutos. Vale, pues de momento hola, no me viene para ahí. Luego metemos también al pollo en el equipo y para afuera. Es una putísima cosa. Poco perturbado el de first. Vale, aquí está. Gracias. Bueno, mira, esto sí que lo voy a leer en alto Porque a pesar de que no vaya a hacer el resto Todo empezó con el resplandor Estaba con mi mujer, que Dios la tenga en su gloria Tomándome un té de limón Diría que fue ella quien lo preparó Que Dios la tenga en su gloria Oh no Igual lo compró en el súper, no sé Lo venden en botellas de plástico Aunque sería una tontería comprar una botella de té de limón Para luego echar el contenido en un vaso, ¿no? Para eso mejor beberlo de la propia botella Igual lo hizo así para ponerle hielo Eh... no, Arke No, porque si te fijas está escrito respetuosamente No es el profesor Odín de Final Fantasy VIII Que dice, ¡qué sospecha! Tengo mi mochillo con... No es así Así que no, no hay que darle ningún toque No, 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 no El juego tiene traducción de respeto Esto no es un Dragon Quest No soy Juan Muñoz de Crucirraya Para eso mejor beberlo de la propia botella Igual lo hizo así, para ponerle hielo Aunque claro, té casero también lleva su tiempo Incluso más Vaya pájara Bueno, bueno, que me voy por las ramas Lo dicho, estoy en el porche tomándome mi té de limón En un vaso, claro ¡Ja, ja! Y de repente, siento como una cosa rara en el cuerpo Algo no iba bien Era la primera vez que sentía algo así en toda mi vida Te lo juro ¿Y sabes qué pasaba? Efectivamente, era la silla La muy asquerosa estaba sucia Mirara donde mirara estaba repleta de pelusilla Pelusilla en mi silla Para cagarse Decido acostarme Yo ya no estoy para experiencias tan fuertes Me pongo el pijama Me lavo los dientes Y rezo mis oraciones Me meto en la cama Y veo a mi mujer Que Dios la tenga en su gloria Peinándose en el baño Me asomo al pasillo Y siento algo muy intenso ¿Por qué no me habré casado con un pibón? ¿Soy yo el que falla? ¿Será mi cuenta bancaria? Soy esbelto Hago ejercicio 40 minutos a la semana ¿Acaso no basta? Mi vecino por entonces Tom Bola era un tapón Y su mujer Karen Bola de Sebo Sí, una de esas La tipa estaba mucho más buena que mi señora Yo le daría un 6 o por ahí Pero mi mujer del 4 no pasaba ¿Es que las buenas mozas no se fijan en los hombres altos? ¿Qué hacía Karen con ese? Total, que el bicho de mi mujer Que Dios la tenga en su gloria Se mete en la cama conmigo Se deja su lamparita encendida Porque quiere leerse un libro Otra novela rosa de esas ¡Qué altura! Eso ya me parecía el remate Vamos Como si Tom no fuera suficiente competencia Pues toma, tíos buenos rosteficción ¡Ay, la hostia! A esas alturas ya no me apetecía retozar Y me di la vuelta para intentar dormir Su lamparita tampoco es que me molestara mucho Me fui relajando poco a poco Cuando de pronto un gran resplandor me despertó ¡Y esa es la historia! ¡Uf! Me estás agobiando un poco Ya hablamos después Hay que seguir leyendo Solo este personaje y esto, ¿eh? Es obvio que por tu lenguaje corporal no quieres marcharte en realidad Si te apetece que te cuente otra historia Por mi encantado Me acuerdo de una cálida noche de verano Corría el mes de julio ¿Era julio? En el mercado de mi zona venden unos huevos estupendos en julio ¿A saber por qué? ¿Es que las gallinas ponen más con el calor? ¿Será por los juegos artificiales? Yo que sé, bueno, que me voy del tema Lo que te quiero decir es que aquellos huevos estaban de vicio Total, que esa noche me fui de barbacoa con mi mujer Que Dios la tenga en su gloria La hicimos en casa de Dale Cucharita Bueno, en el jardín más bien Connie Cucharita no quería a nadie en su casa Menuda zorra estirada esa Y a que no sabes quién andaba por allí En efecto, Tom bola Por la mañana mi mujer, que Dios la tenga en su gloria Preparó ensalada de patatas A mí me da asco esa ensalada Yo soy más de puré de patatas ¡Oh, oh! Creo que era de Spooning, pero no sé decirte O sea, del primero, pero no... Así que me fui a ver la tele y pasé de ella hasta la barbacoa Una vez todos reunidos, puse tierra de por medio Entre la carapatata de mi mujer y yo Que Dios la tenga en su gloria Pero yo no quería que nadie me relacionara con alguien Que lleva ensalada de patatas El caso, Tom ya estaba por allí con su mujer La que tenía un pase Y ojo al dato, llevaron una macedonia Con nata montada Hay que tener poca vergüenza Como es obvio, tuve unas palabritas con mi mujer Que Dios la tenga en su gloria Para que aprendiera Nata, sí Ensalada de patatas, no ¡Qué hija de puta! Le canté las 40 Me estás agobiando Ya hablaremos después Vaya Qué maravilla Qué maravilla, eh Qué personaje hace Pues no tiene pinta No tiene pinta La verdad La verdad, estando como está el mundo Por favor Vaya No sé en qué momento había que volver O sea, de esa parte no me acuerdo Pero vaya personaje El resto no voy a leerlos más Porque como ya os digo Como también voy a jugar noches Ah, mira Vale, era aquí de nuevo Se me había olvidado De que era tan pronto Mi cerebro había hecho Como una laguna artificial ¿Sabes? De esto que De esto que espacias Las cosas más de lo que toca Pero no, no Hombre, como tú por aquí No me estarás siguiendo ¿Verdad? Ja, ja En fin A veces me pregunto ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue aquel gran resplandor? ¿Qué hacemos aquí? Hasta el ciclo de la noche Y el día es raro uno Algunos días duran eones Y las noches escasean Y estas nubes Qué raro todo ¿Qué le ha pasado a nuestra tierra? Vale, ya me callo No quiero dar la brasa Una vez fui al médico Y aquello fue una auténtica locura En la sala de espera Pillé una revista juvenil Normalmente paso de este tipo De publicaciones Pero no me pude resistir Poco antes había escuchado La nueva estrella de la radio Ulises Utensils Es una chica joven Aunque lo mismo Es un chavalín En cualquier caso Logro captar toda mi atención De ahí que cogiera la revista Ya que Ulises salía en la portada Seguía sin quedarme claro Si se trataba de un chico o una chica Sin embargo Mientras leo Observo algo en el techo Levanto la vista Y descubro que hay goteras Se supone que los médicos Se pueden permitir Alguna que otra reforma A ese le importan más Sus alucinantes motos acuáticas Que sus propios pacientes Y seguro que su casoplón Y su esposa cañón Ojalá mi mujer fuera así Menudos Melones De repente una gota de agua Se filtra desde el techo La sigo con la mirada Hasta que cae al suelo Lo observé un rato Mientras comprobaba Como la absorbía la moqueta De pronto un niño Capta mi atención Me estaba fulminando Con la mirada Fue como si el mismísimo Diablo se ocultara Tras sus ojos Me entraron los nervios Y me puse a mirarme los pies Con tal de no mosquear A aquel crío Entonces me di cuenta De una cosa Llevaba a los calcetines Desemparejados Ay madre Que acelerón Tengo todos Tengo con todos Estos intercambios A decir verdad Eres un poco muermo Pero a falta de pan Buenas son tortas Yo me voy a quedar aquí Que tengo tela De cosas que contar Ya tenemos a un escriba Gente Usando calcetines Desemparejados Para desagradar A Quentin Tarantino Y que te deje en paz Y que te deje en paz ¡Olé! Lo único malo que tiene Es que El inicio de la canción Me recuerda Al Al hilo Curseado De la canción Jesús ¿Se acuerda de cero? Que curseada colega No lo aguanto ¿A que sí? ¿A que sí, Chevy? ¿A que sí, Chevy? Yo tengo material Para vídeo Está en mi cabeza Está en mi cabeza Dentro de mí Me ha arruinado El juego Ya No lo tengo que hacer No lo sé No lo sé No lo sé Tenemos que drogar a Braz, pero quiero esperar a después de este combate, es que creo que ya se tendría que estar muriendo el pavo. En el fondo es bonito, Chevy. Lo he hecho luego para trabajar, increíble. De lo de esa canción me hizo mucha gracia el trend que acabo habiendo en TikTok, y en todo internet. No, pero será solo una parte de lo que haga con esto, no te preocupes que todo el vídeo no va a ser... Sería estúpido hacer eso. A ver si esta vez no me meten una hostia. Pero seguramente ponga algún momento de música de combate y una disociación profunda con la realidad. Vale, a por más botellas. ¿A qué te refieres? Es verdad, esto lo vamos a poner en grande. El mejor momento, niños, de la historia de los videojuegos. tierno. IRS. TS alles. esta parte del juego quiere que te tires para que no sé qué pero no es todo falso se mueren igualmente no da igual lo que tarde no se pueden salvar lo es vaya drama niños rosterizados pues ya estaría nos ha quedado buena tarde pues ahora en vez de un orfanato tienes un cenicero gordísimo hasta luego tenga buena tarde hola qué será lo primero a ver braz vamos a darte tu droguita va cabrón que no tenemos claro como al principio lo tuve que dar todo hay que joyearle qué faltones todos no sé no no Se puede, pero yo quiero que peguen hostias guapas, la verdad. El diseño del raíz. En efecto. ¡Ole! Mira, al menos ha quitado algo. Pero el gane ya estaba hecho de primeras. El diseño del raíz. Vamos a poner la mega de fuego. A ver, pero al final la ponemos aquí escopeadita. ¿Qué va, Bel? Era mucho mejor el anterior. El anterior tema ha sido fuego de cabra porque nos ha recordado a lo peor que te pueda recordar algo que exista. Ya veo. Estoy echando menos la canción del combate anterior, eh. Ala, desaparecido por tontín. Vale, aquí la movida está. Bueno, tenemos la bici. La canción de antes, Jesús. Eso sí que tenía buen gusto. El autor original hizo Lisa The First, Lisa The Painful y Lisa The Joyful. Y luego ya tienes pues unos cuantos fan games que algunos están muy bien considerados y de hecho al último lo vamos a jugar por rellenar un poco porque lo vamos a acabar antes de que salga el Harold Halibut. Que tengo muchas ganas de jugar al Bardem Simulator, la verdad. A mí no me engañan. El Harold Halibut es Javier Bardem. A mí que no me toquen los cojones. Es totalmente cierto. Pero además es Javier Bardem matando viejos con una pistola de aire. Lo cual es más gracioso. Vaya. Haz bici mamón, ya te digo. Joder, qué feo. Esto va a doler. 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 Lo bueno. Vale, pues hasta que tengamos la bici. Esta zona vetada. Vale, a ver un poquito para adelante Es verdad, no había nada que lutear ahora Vale, pues voy a usar la última botella Y ahora guardamos Gracias por ver el video Vale, gestionadita Ahora pasamos por este ¡Olé! ¿Habéis visto lo importante que es cuando vas por un sitio oscuro dar todo el rato al botón de lutear? En 2D, en 3D es una movida, ¿vale? Pero en 2D no pares de darle nunca al botón por si aparece algo Principalmente Puede parecer una tontería, pero te salva la vida ¡Olé! ¡Las dos cosas a la vez! Y si Bueno, pues solo había un cigarrillo, pero... ¡Suscríbete! 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 Por cierto, Álvaro, cada vez que llegue a ciertos puntos ya sabes que cerraré YouTube y volveré a abrir, ¿vale? O sea, que se os cambiará el directo, imagino, pero que lo sepáis quienes estéis por ahí. Como si nada. O sea, vaya. Tiene que haber dicho lo de que te follen de primeras. He guardado, gente. Bueno, Shurik, diría que sí. Vale. 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 venga poquito a poco y vamos a proteger que mal nada es que esto hay que hacerlo después déjame matar es un momento lo hice certificado a fin de cuentas no, no la hay pero ya estaba imposible ganar ese combate Arke estaba muy jodido ya arreglado no he pillado el cigarrillo ahora no he pillado el cigarrillo ahora y no le dices vale vale, un segundito que voy a hacer una cosa ya que estamos ya que estamos, ¿por qué no? momento Trollson certificado oye, el cigarrillo man, ya estamos claro, ya estamos, no es que parece ser que esto no funciona ¿qué estará tramando? quería meter speedhack y ponerme a dar hostias en esta cueva como un babuino loco pero es normal también, foren yo es que no sé deciros cien por cien yo no sé deciros yo diría que sí sí, yo creo que pero es que no estoy seguro tampoco o sea, no lo tengo no lo tengo tan fresco yo sé, es que juego todo normal entonces ya de por sí no lo tengo y en fácil igual ni los hay, ¿no? es posible también dame un segundito que voy a por agua y al baño no tardo nada 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 en la textura Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿A qué me saco antes de llegar? O sea, todo bien en ese aspecto. ¿Qué remedio? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Vale, pues yo creo que ahora sí. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí, vamos del tirón. He descansado. Pino. A ver, de por sí voy mejor que antes. Porque antes el problema también es que, por ejemplo, el otro apenas tenía skills y eso pues se nota bastante para mal. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? No. No, no. Más cero ahí. Vale. Así. Le hacemos la irrespetadita de primeras y arreglado. Vale, le damos PT para empezar a tirar la explosiva. Le damos PT para empezar a tirar la explosiva. No, no, no. Me he equivocado de quien le he dado la flecha a Tocha, pero bueno, creo que este cae. Y sí. A ver, si entonces corriendo al Grandullón es bastante mejor este combate. No se nota poco precisamente. Vale, ahora como soy muy de aquella manera... ¡Vaya pedazo de soplapollas! ¡Oh, qué tonto que soy, eh! ¡Qué tonto que soy! ¡Esto es inhumano! Se debe a la... Lo que hace el cerebro humano no haciendo el input que toca, eh. O sea, os comento, ¿vale? Para que no haya visto bien la jugada, en vez de estar dando a la flecha hacia arriba, estaba dando a la flecha hacia abajo. Y como no ha seguido... O sea, estaba haciendo lo típico de avanzo y ya por pura inercia y ya tal, ¿no? Y lo he hecho mal todo. Bueno, pues a subir un par de niveles para tener estas skills aquí, ¿vale? Porque ahora tengo que hacerlo igual o me moriré. Y nada, ya está. Easy peasy, lemon squeezy. ¡Ay! ¡Qué vergüenza, eh! No se lo digáis a nadie. No le digáis, no le digáis a nadie. ¿Quién le dice? Absolutamente nadie que no le diga, eh. Esto no ha pasado nunca. There is no past nothing. It's demonstrated. Juridically. ¿De qué estamos hablando? No lo sé. ¿De qué estamos hablando? Nada, que marque. Queda bien, queda bien. No pasa nada. En el fondo está gracioso. Yo volviendo, Clueles, ahí para guardar y curarme, ¿sabes? Y hago eso. De verdad, ¿eh? Que es sinvergüenza. Y encima me chupan. A ver, con los ataques de antes. Y si no, imagínate. O en este momento, ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Quién? ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué sí? Bueno, además merece la pena volver a hacer el combate porque así es como más bien, ¿no? Sin explicación aparente pero tiene sentido. Y ahora ya después de esto sí que guardamos. Y aquí ha pasado algo, no ha pasado nada. Ya está, pues vamos a Olland. Vaya, no ha funcionado bien. No, claro. Es un juega real maravilloso. Tiene ya su tiempo además, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué lo llamáis el round raro? Es un RPG igual que el round también. Es un juega real. Hay de todo, pero es una joya, ¿eh? Josaku, si no los conoces, son una putísima joya los Lisa. Ahora lo entiendes. Es que soy de ahorrar objetos y de guardar por si las moscas. Dejes de jugador de... Y me he ido... Me he ido recto. Me he ido recto, no he controlado y han pasado cositas. Y me he cagado en mí mismo. Ahora según salgan me van a dar con el bate. Ya verás tú. No sé. No sé. Acá. Gracias por ver el video. 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 A ver si le metemos miedo. Es putísimo Banger la musiquita. Vale, vale, le hemos jodido bien. A ver si le puedo stunear ahora. ¡Olé! Pues arreglado. No. No hay numerito de experiencia. Nueve revistas también, que eso es importante. ¡Qué miedo me da caerme, eh! ¡Qué putísimo miedo que me da caerme! Vale. ¿Ese dónde es esto? Es que como mires un momento para otro lado, te matas. Así de claro. Vaya. Vale. Que empezamos siempre con DDA. Vale. 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 No le cabreamos. Vale. 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 La auto matada. Solucionado. Vale. ¿Esto por cuál es? Vale Vamos a guardar de nuevo ya que nos he hecho esto ¿No? Yo creo que hay que tenerla apagada Porque no recuerdo que era este NPC Pero igual era algo relacionado con la radio No estoy seguro Detrás Detrás tienes una riqueza Cabrón No sé si había algo que tenía que ver con la... No estoy seguro No Definitivamente por aquí no Tiradillo Vale Mierda Me ha aturdido a mí Me vas a aturdir y te aturden Vale Hemos cabreado así que bien por esa parte Tiene que comer, imagino Me mola mucho enfadarles y que pase eso, ¿eh? Es la mejor mecánica Venga, cuenta Ya, pero es que es experiencia extra, ¿sabes? O sea, si en un juego una persona te dice Podrías matarme o no matarme Es como, hombre, pues depende de si el juego da experiencia o no O de si da algo realmente útil En un Sonic dices Bueno, pues estoy liberando criaturas de no sé qué, no sé cuánto Me suda la joya Si me das una vida, anillos útiles o algo así Pues ya sí que te mato Pues es lo mínimo Que ya trae Me he equivocado ahí Este no tiene pinta de ser una amenaza muy grande También te lo riego El loot es el loot Siempre Ya, no querías nada de esto Pero me das experiencia O sea, yo es eso Siempre juegos tipo Fable Oye, ayuda a estas dos personas Que no sé qué, no sé cuánto Ayuda a los dos Los mato y los looteo ¿Y por qué haces eso? Porque me deja el juego No te jode A ver si voy a ser tonto yo Y me voy a quedar sin el doble loot All the money in the bank Pienso yo A ver, tiene una Tiene una cicatriz Es por eso, básicamente A tope, Yogis No queremos entrar ahí A ver, tiene cara de buena persona Vale O sea, que tenemos que cargar Un salto de los que hayamos en la zona Ya me acuerdo Y yo, guys, lo han actualizado hace no mucho Porque hace no tanto he visto que estaban mandando case nuevas Y he dicho No sé si ha salido algo O qué cojones pasa No sé si ha salido algo Te haré una Que No sé si ha salido algo No sé ¡En efecto! ¡Glisalo al paniz! ¡Ole, aturdido! Claro, ya si está aturdido el resto me la pela. ¡Vamos! ¡Buena resistencia! ¡Vaya Drogki guapardo que le ha metido! ¡Y se despierta ahora! ¡Es lo que tiene morir! Me flipa, ¿eh? Claro, igual hasta como le he aturdido Le he metido un pequeño delay o algo Sí, bueno Pues supongo que ahora tendré que dormir para siempre ¡Qué remedio! En efecto No sé si había algo más por aquí Bien, primero, a ver Yo creo que he matado a tres y no a cuatro Buah, me va a tocar dormir Pues voy al sitio ese donde no pueden pasar cosas malas, gente Voy a aprovechar Aquí arriba hay un hospedaje bastante bueno Donde todo es magia y los sueños se cumplen Pero mira, me han dejado pasar antes Son buena gente, en verdad, ¿eh? Temer por absolutamente nada Ahora venimos aquí y a dormir ¿Quieres dormir aquí, tronco? Venga ¿Veis cómo estoy bien? Ha merecido la pena En realidad no merece la pena porque Puedes descansar gratis en otros sitios Pero yo qué sé Aquí sabes que te está cubriendo una persona Que para nada se ha tocado mirándote Vale, y eso es bueno Vale Full bombas incendiarias Para el club de los del pelo, ¿no? Ahora que decís eso Habéis visto... Mira, espera Lo voy a leer en alto, ¿vale? Vamos a tener una parada técnica Voy a cerrar el directo de YouTube Para pasar al siguiente A ver, un momentín Lo de la Japan Weekend, ¿habéis visto? Son las 6, así que voy a pegar el primer corte en YouTube Para que se quede... Vale, os lo voy a leer Y abro el siguiente directo